Si hay algo para destacarle, digo, esto más allá de lo que vos vayas a votar el fin de semana, lo que te parezca ha sido del Macri, del Caño. El Diego siempre se paró en un lugar, en ese sentido, el tipo, insisto, parece cualquier cosa, pero el tipo se para en un lugar y dice, no creo esto. Por lo que es el lugar del poder. Después cuestionalo, pero no, por esto de ser tibio, que muchos personajes con repercusión y demás, la que tiran es la de hacerse boludo, para no ser cuestionado de un sector o de otro, no poner las patas en el plato, correrse, y decir, bueno, que pase, a mí no me rosa. El Diego va y te dice lo que cree, y chao. No, además es todo que el deportista, viste que los deportistas nunca piensan nada de nada.